Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dos versículos que tienen un mismo objetivo, la cruz de Cristo en el año 31. En medio de los tiempos y a la mitad de la semana es el mismo tiempo. Y Dios reveló ese tiempo a Ellen White en el mapa trazado por Jehová de los 7000 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Jesucristo, tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y ovulaciones del sistema ceremonial debían cesar. Los 4000 años, la cruz, en el año 31, está en medio de los tiempos. Esta es la mitad de la semana milenial. ¿Pero qué es la semana milenial? Los pioneros adventistas creían que la semana de la creación era un tiempo literal que tipificaba el plan de redención de Dios por 7000 años en base a 2 Pedro 3.8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. De los cuales pasaríamos 6000 años de prueba en esta tierra y mil años de paz en el cielo. Dicho de un modo sencillo, que la semana de la creación era una maqueta escala 1000 de la historia de este mundo, compuesta por 6000 años de pecado y un sábado de paz compuesto por 1000 años en el cielo. Entendían que la historia de este mundo duraría 6000 años hasta la segunda venida. Cristo sufrió la muerte en la cruz en el año 31, o sea, en el año 4000 de la historia de este mundo tras la entrada del pecado en el Edén. Cabe notar que en la semana de la creación, así como Cristo, el sol de justicia, murió en ese cuarto día o cuarto milenio, Dios creó en el cuarto día el sol y la luna, símbolos de Jesús, para alumbrar sobre la tierra y para separar la luz de las tinieblas. El profeta Isaías dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anúncelo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Recordemos, Dios anuncia lo que tiene que venir desde el principio, desde el origen. Recordemos, Dios anuncia lo que tiene que venir desde el principio,